Música Es curioso, pero muchas veces no vemos los problemas que pueden sufrir nuestros ojos a causa de los intensos rayos solares durante el verano, época en la que se incrementan los casos de enfermedades oculares. Existen lesiones que pueden dañar nuestros ojos si no son protegidos de una manera adecuada. Lo que normalmente vemos son los ojos rojos que producen la conjuntivitis, una infección que es producida por un virus o una bacteria y de acuerdo a ello nos da una picazón, nos puede producir secreciones. Otra cosa que puede haber por exposición solares son las carnosidades. Si va a salir a la calle es necesario que lleve lentes de sol, que deben tener un nivel de protección superior a 30. Lo que recomendamos es usar unos protectores, lentes oscuros, ideal si tuviera un filtro para los rayos UV. Las quemaduras son lesiones muy poco frecuentes. No olvide que los lentes de sol son además una barrera efectiva contra el viento y el polvo que puede infectar el ojo. El viento cuando trae, trae un polvillo microscópico que muchas veces no nos damos cuenta, llegan las pestañas y de las pestañas nos pica y nos amamos el ojo. Y nos estamos dando cuenta que nos estamos llevando ese polvillo a la parte interna del ojo. Pueden haber pequeñas lesiones mínimas, pero son lesiones que podrían haber. Una importante recomendación para los adultos es que la limpieza de las pestañas se haga un hábito. Y aunque los niños no suelan usar lentes de sol, pueden cuidarse los ojos de otras formas. Lo ideal de los niños es poner por lo menos un sombrerito, un casquito, y evitar que estén mayor tiempo en la arena. Y si es que están jugando, lavarse las manos, para que no se estén llevando ese polvillo a la cara y a los ojos en especial. Y siguiendo estos consejos, la salud de sus ojos durante el verano está garantizada. Carlos Castillo, RPP Noticias. Que choca el raíz blanco en la nariz y rebota.